¡Suscríbete al canal! Siempre bienvenidos a su canal de YouTube, mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal y a través de mi plataforma de YouTube. Amiga y amigo del signo de Scorpion, Scorpiana, Scorpiano, vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot el día de hoy. Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan. Vamos a ver qué te dicen los astros, los ancestros y nuestro mundo espiritual. Vamos a ver también aquellas personas que deseen realizarse una consulta personalizada conmigo. En lo que tengan la oportunidad, por favor, comuníquense a través de mi número de contacto, a través de mi número de WhatsApp. Más 1, 917-982-6361. Más 1, 917-982-6361. Vamos a ver, amiga y amigo del signo de Scorpion, qué te dicen las cartas del tarot. La primera carta, la carta de la sacerdotisa. La segunda carta, la carta del 3 de copa. Vas a tener una conversación con una persona religiosa. Vas a conversar con una persona. Que trabaja el mundo espiritual. No sé si es que le vas a pedir un consejo. No sé si esta persona se va a acercar a ti para decirte algo que está pasando, que está sucediendo, que está viendo en ti. Pero vas a recibir un mensaje a través de una persona que se conecta con lo espiritual. Pero siempre mantén prudencia. Recuérdate que el demonio también se viste de blanco. Entonces es importante que me dice la carta de la sacerdotisa con el 3 de copa. Vayas caminando, te vayas. Mira, amiga, yo te veo como una enfermedad como esto. Alguien se te acerque para anunciarte algo y para decirte algo. Está bien, pero luego que vaya a querer hacer otra cosa. Mucho cuidado con eso. Porque a la final es la sacerdotisa. También la carta de la sacerdotisa con el 3 de copa dice. Cuidado si usted tiene problemas con su madrina, con su padrino. De santo, de palo, de religión. Cuidado si tienes problemas en el culto, en la alabanza. Mucho cuidado. La carta del 10 de oro. La carta de la emperatriz. Amiga y amigo del signo de Scorpio. Scorpio. Mucho cuidado que te vayas a estar aislando. No te aísles por el simple hecho de que tengas problema. Cuidado amiga y amigo del signo de Scorpio. Porque veo que vas a tener, yo te veo Scorpio resolviendo un problema de unos muchachos, de un niño, de una niña. Yo te voy a decir algo. Está bien protegerlos, pero no sobre protegerlos. Está bien cuidarlos, pero lo que no está bien es vivir por ellos. A veces hay que dejar que los muchachos, los niños, resuelvan por sí mismos sus propios problemas. Y que tomen decisiones por sí mismos. Y esto gracias a la educación y a la formación que usted le ha dado. Porque cuando yo veo la sobreprotección en el niño o en el adolescente, usted no va a estar toda la vida para estar con él allí o con ella. Así que si tu hija, tu hijo tiene algún tipo de enfrentamiento, problema, discusión, pelea o disgusto con algún compañero de trabajo o no compañero, con algún amigo, con alguna amiga, con algún compañero de clase o de escuela o de fútbol, usted no intente resolver ese problema con él, déle un mejor consejo. Hay algo que te está inconscientemente generando cierto dolor, cierta tristeza. Hay algo que te está produciendo, amiga y amigo, cierto dolor, cierta tristeza, cierta ansiedad. El 10 de oro. La emperatriz. El 10 de oro y la emperatriz con el 6 de oro. Esta carta habla de que usted va a ir a acompañar a una persona. ¿Sabes qué veo yo? Yo te veo yendo a visitar a tu hija o a tu sobrina o a tu nieta que esté en estado. Yo te veo pensando cuando dé a luz, yo voy a ayudarle a cuidar a la niña o a cuidar al niño. Yo te veo acompañando a alguien al hospital o al médico para verse a la barriga, para verse. Yo veo con el 10 de oro, la carta de la emperatriz y el 6 de oro que estás esperando una mercancía. Compraste o pediste una mercancía y no aparece, no aparecen los recibos, no aparecen los productos o no te la quieren entregar. Mira qué interesante es esto. El 10 de oro. Y sabemos que el 10 de oro habla de lo que es la pérdida, la trampa, la estafa. Y yo lo que te digo es, si tienes que mandar a comprar una mercancía por alguna plataforma, con alguna persona, alguna compañía. Ten mucho cuidado que no vaya a ser un fraude. O ten mucho cuidado que te vayan a cobrar lo que realmente te dieron un precio y te vayan a querer cobrar más. O la mercancía no aparece, enviaste una mercancía y ahora no aparece. No sabe nadie en dónde está. Aquí habla también que si usted tiene que viajar, tenga mucho cuidado con sus objetos personales, con sus maletas. Porque el 10 de oro, la emperatriz y el 6 de oro, usted se puede ir de viaje y se extravia o se pierde en sus maletas. O se traspapela y no se sabe dónde están. Así que hay que estar muy cuidadoso de esto. El 10 de oro con la carta de la emperatriz y el 6 de oro. Yo te voy a decir algo. Cuando yo veo esta carta, lo primero que yo digo es, aquí tiene que haber una mano de alguien. Porque el 10 de oro, aquí se pierde una herencia, aquí se pierde un dinero, aquí se aprovechan. Y esto tengo que decirlo así. Cuando yo veo el 10 de oro, la emperatriz y el 6 de oro, yo digo, bueno, tú te divorciaste, te separaste. Y ahora resulta que a la hora de repartir los bienes con tu pareja, tu pareja no tenía nada porque todo lo estaba poniendo a nombre de su mamá, de su papá o alguien se aprovechó. Y cuidado si estás compartiendo con tu pareja o con alguien que está a tu lado, es tu marido. Y todo lo que está comprando lo está poniendo a nombre de otra persona, sea mujer o sea hombre. Pero hay que tener cuidado con eso y me toca, me gusta tocar todo eso. La carta de la sota de oro, vas a cambiar, tu hija o tu hijo se va a cambiar o va a tomar una decisión. Y sobre todo con el tema de los estudios. Ya no quiere estudiar una carrera, quiere estudiar otra, quiere como cambiarse de trabajo, tiene unas nuevas expectativas. Deja que avance, más bien apóyala, más bien apóyalo con esos cambios que tienen. También te voy a decir algo, cuando yo vea la carta de la sota de oro, va a parecer una locura lo que te voy a decir. Pero aquí habla de una muchacha o de un muchacho que va a decidir darle el 100% a lo que ama y salirse de los estudios. Porque no se ve motivada a estudiar, si no quiere trabajar, no es raro que usted vaya a escuchar que tu hijo o que tu hija te diga. Mira mamá, yo no quiero ir más al colegio, yo me quiero dedicar al fútbol, yo me quiero dedicar al baloncesto. Yo me voy a ir porque yo quiero cumplir mi sueño, yo no quiero estudiar, yo me quiero dedicar a la música. Yo no quiero hacer, o sea, aquí habla de que hay una persona joven que quiere tomar sus propias decisiones. Y esto ha pasado mucho, Messi, Cristiano, muchos jugadores, obviamente no todos, la gran mayoría se queda. Pero a veces hay que dejar que tomen sus propias decisiones porque nadie conoce el destino de nadie. Entonces la carta del 10 de oro es una carta bien interesante. Sota de espada, 5 de basto. Te voy a decir algo, Scorpio, mucho cuidado cuando tengo la carta de la sota de espada y el 5 de basto. Mucho cuidado con rebeldía o problemas con una persona joven en tu casa o con una vecina o con un vecino o con una hija o con un hijo. También te voy a decir que es interesante porque cuando veo la carta de la sota de espada, el 5 de basto y la carta de la torre. Cuidado si a tu hija y a tu hijo lo va a buscar un grupo de personas para exigirle o para pedirle algo. Tú sabes que es difícil. Que tú tengas a tu hijo con 22 años y que de repente te abren la puerta y llegan tres hombres de afuera queriéndole hacer daño. O que lo vengan a buscar porque están diciendo que él hizo algo. Eso es lo que dice la carta de la sota de espada. Ten cuidado con lo que tu hija, tu hijo esté haciendo. Y aquí también habla esta carta que tú tienes que mandar a chequear a tu hija o a tu hijo porque algo le pueden estar haciendo a nivel espiritual. Tú no tienes un hijo o una hija perfecta, pero tampoco vas a aceptar que venga alguien a hacerle cosas a nivel espiritual. Y yo siento que aquí está pasando algo con él o con ella. El 5 de basto con el 3 de oro vas a mandar a hacer, si vas a mandar a hacer algunos arreglos en tu casa, vas a mandar a pegar una cerámica o vas a mandar a hacer algún tipo de trabajo. Mira, yo te recomiendo que estés pendiente. No, mira Nelson, yo mandé a poner la cerámica o yo mandé a acomodar los baños o yo mandé a hacer esto. Está muy pendiente, muy seguro que esa persona te haga un buen trabajo. Porque cuando yo veo la carta de la torre, el 3 de oro y el 5 de basto, yo digo, esta persona cobra, hace un pedacito del trabajo y dice, mira, mañana no puedo, mañana, mañana y cuando viene a ver, no empieza a venir más. Y empieza a dejar eso así, ya cobró. O empieza a molestar o no te hace un buen trabajo. Mucho cuidado porque tienes que estar pendiente de eso. La carta de la torre también dice, cuídate de malestar general, cuídate de malestar de salud, dolores en el cuerpo. La carta de la torre, la artritis, los dolores de cabeza, la migraña, sentir esos fuertes calorones. También veo que una frase que dice, perdiendo también se gana. Tú te vas a endeudar, tú te vas a endeudar por un negocio, tú te vas a endeudar comprando una mercancía, alquilando un local, montando un proyecto. Pero a la larga, tú vas a ver que te va a ir bien, Scorpio. Lo que tú tienes que controlar, Scorpio, Scorpio, no es que no puedes tener dinero, pero como que te pica la mano, como que lo quieres gastar. Hay que estar pendiente. Tu número de la suerte es 6282. 6282, amiga y amigo del signo de Scorpio. La carta de la torre también dice, por cierto, para cerrar con esta carta, no me gustó porque me hablan las alergias, cuidado con lo que tomes, cuidado con una mala digestión que te vaya a dar un problema en el estómago, cuidado con los huesos, dolores en la cadera, la cintura, o sea, cuidado con eso. 6282, vámonos con Sagitario.